Y Marilyn tenía un problema. Los doctores dijeron que no podía tener hijos. Y ella fue a ese encuentro. ¿Cuántas personas había en el encuentro cuando tú fuiste? Ah, probablemente eran unas 5,000. Fue en Dallas, Texas. ¿Y qué pasó? Bueno, tenía 26, ha estado casada por tres años. Ellos dijeron que nunca tendría un hijo ya que heredé una condición. Y él me escogió de entre la audiencia. Bueno, estaba ahí en una plataforma frente a ese hombre y tuve la experiencia más inusual. No sé cómo describirlo, pero fue como una rueda, dentro de una rueda, abajo en el suelo. Y podía verlo. Y al girar hizo, shh. Podía oírlo. Y ese hombre hablaba de mí. Tú eres de Denver. No eres de por aquí. Tú eres de Denver, Colorado. Eres de una área boscosa. Y no puedes tener un bebé. Y pienso que... ¿Él no te había conocido? Nunca. Y solo te eligió ahí, de entre la audiencia. Exacto. Y él pudo haber... Pero... ¿Cómo pudo saber todo? Todas esas cosas. Fue el Espíritu de Dios. Él dijo, no puedes tener un bebé. Pero él dijo, ve a casa y recibe a tu hijo. Y la razón por la que les digo de el anillo, dentro del anillo, entró en mis pies. Y no fue sino hasta diez años después que me embaracé. Y fui con el doctor. Dije, creo que estoy embarazada. Él me examinó y dijo, no, estás embarazada. Es imposible. Él dijo, no, está embarazada. Está pasando por un cambio. Y fui a casa y pasé por más cambios. Y fui con otro doctor. Él dijo, usted tiene cinco meses y medio de embarazo. Puede embarazar en mi programa. Marilyn, rápidamente. Personas tuvieron una influencia en tu vida. Kenneth Hagen enseñó la autoridad del creyente. Bill Goddard. Brevemente, ¿qué influencia tuvo él en tu vida? Kenneth Hagen, por supuesto, me introdujo a la palabra. Me empapó con la palabra, con fe, tomando la autoridad contra el enemigo, caminando en el poder de la palabra. Pero Bill Goddard me introdujo a meditar en la palabra. Así que Josué 1.8, probablemente, por casi cuarenta y dos años, ha sido el tema de mi vida. Dice, si meditas la palabra día y noche, si dices la palabra día y noche, si haces la palabra día y noche, entonces harás tu camino próspero y exitoso. Bill Goddard. Brevemente, ¿qué influencia tuvo él en tu vida? Bueno, él era retardado en realidad. Y un maestro de la escuela... ¿No sabía eso? Sí, era retardado. Solo lo pasaban de grado. Y en cuarto grado, el profesor de la escuela comenzó a pedir a los chicos que memorizaran la palabra. Y él continuó haciéndolo, graduado con honores. Y luego, se graduó de la universidad y continuó. Espera a descubrir todo lo que Dios le ha enseñado a esta mujer y recuerda lo que dije. Todo lo que Marilyn hace, tú puedes hacerlo mejor. Volveremos. Gracias. 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 Gracias.